señores buenas tardes bienvenidos nuevamente al club honda el día de hoy estamos en un evento especial como pueden ver a mis espaldas es el autofest 2022 y bueno quédense con nosotros suscríbase al canal y vamos a estar tomando algunas algunos autos que están en la parte de atrás vamos a ver si encontramos algunos honda y si no pues no hay problema vamos a disfrutar todos los coches que hay acá atrás hay excelentes naves así que sin más quédense con nosotros y bienvenidos nuevamente al club honda bastante padres qué es lo que hacen prende la luz si es eléctrico en sí aunque sus cerebros están ahí donde está conectado ajá están cargando la transmisión funciona cuando corre el motor da vuelta los pistones y el volante igual también está increíble señores aquí está el área de los exóticos la verdad que sí están bastante padres este es un corvette z 16 perdón de aquel lado hay otro un mustang y ahorita vamos a ver para allá qué más hay 2 2 3 2 2 Gracias por ver el video. ¿Qué tal este Mustang? La verdad la pintura está bastante bien acabada, es como un mate y no es exótico, pero yo creo que sí está al nivel de esas bellezas. ¿A qué lado hay un Porsche? Y pues bueno, ahorita vamos a grabar un poco lo que está acá a mis espaldas, que son los Renault, porque ya adentro estaba imposible ir grabando y comentando los coches. Así que bueno, les dejo nada más las tomas y disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les parece? Ya está aquí MG Los británicos que son chinos que bueno mucha polémica con ese tema pero pues están muy bonitos están muy padres, acá hay una colada una 2008 pero la verdad es que se ven bastante bien no soy fan, pero traen buen motor bueno, al menos eso se ve y yo creo que lo que te ofrece es costo-beneficio bastante bien parece que estos autos van a desbancar o están desbancando muchas marcas la verdad he visto bastantes en la calle supongo que deben estar a precios muy accesibles y pues están padres aquí está el que mucho critican o mucho comentan que es un Mercedes y la verdad si se parece de aquel lado vamos a ver porque también hay otra marca china y bueno vamos a seguir viendo que más nos encontramos por acá es que vean el interior si está bastante padre ¡Gracias! ¿Qué tal es un Harley? tal vez en vídeo no se alcance a ver pero la llanta de atrás está inmensa vamos a ver qué medida es la llanta de allá quizá la medida es 335 TR18 es increíble la G63 AMG es increíble esta camioneta es increíble es de las pocas Mercedes que sí me agradan pero también el costo es bastante elevado muy padre detalle de BMW esconder una camioneta y los detalles de las luces que se alcanzan a ver abajo de la sábana se ve padre le da un toque bastante bonito y bueno este es el show el room de ventas hay marcas BMW algunas chinas también de este lado está Chevrolet en fin esta ya es la parte donde estaban los exóticos y parte de ventas vamos los Mini Mini Koopa ahí están vamos a bajar al piso de allá a ver el tuning aquí hay una maqueta del RB18 que por cierto no le ha ido muy bien en la los últimos premios pero pues apoyo total para Sheko este año no sé si vayamos a ir al F1 esperamos que sí al fondo hay un simulador la vista los neumáticos estos son slicks estos no creo que sean de hecho no son Pirelli pero están padres los no 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 encontramos un hondilla según está de par pero no, era un volante de lado normal pero está bonito, está cuidado y al lado como que últimamente he visto bastantes de estos pero aún así se ve muy padres esto es algo práctico y funcional lo dejas a óxido un poco de pintura transparente y listo te ahorras un montón de trabajo en pintura yo creo que se lo voy a hacer al Hatch digo al Coupé y listo 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 es un swing macizo aquí no hay miedo a nada aquí no hay miedo a nada Otra condilla para el discreto, entre comillas, porque si está chido. Esas cómics como me laten, son un lienzo en blanco. Otro Hondirri, un SI Coupé. Otro Hondirri. Otro Hondirri. Este año se quedó guardado. Pues señores, ya le dimos un buen recorrido a casi creo que todas las instalaciones del AutoFest 2022. Hay muy buenas naves, uno que otro Honda y la verdad es que bueno, el aire también está bastante fuerte, el polvo también acá afuera. Adentro está chido, vamos a ver si compramos algo de tomar y pues bueno, espero estén disfrutando la vista de los autos así como yo. Así que sin más, seguimos aquí dándole. ¡Suscríbete al canal! 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 el club honda hay que poner las pilas para el próximo año y así que sin más señores nos vemos en un próximo vídeo